Ping Pong Bebé King Hola amigos, estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia. ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Oh! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¿Qué? ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¡Ahora qué hago! ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Hm! ¡Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja! 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 ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¡Oh! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón Bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pincho con su cola puntiaguda! ¿De quién es esa cola que se mueve allá? ¡Oh, qué susto! Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado. Tiburón bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento. ¡Anquilosaurio tiene razón! Creo que el volcán va a erupcionar. Debo encontrar a Tiburón abuela. ¿Está por allí? ¡Oh! Tiburón bebé, me alegra tanto que estés bien. Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme. ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Ah! Tendré que mover este huevo a un lugar seguro. Tiburón bebé, ve a buscar al resto de la familia. ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo cerca! Busquemos a Tiburón Papá ahora. ¿Dónde está Papi? Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¿Qué hay en el agua? Debes ser Tiburón Papá. Él es un gran nadador. ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no papi! ¡Sigamos buscando a Tiburón, papá! ¡Veo una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Eres tú, Tiburón Bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti! ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¿Ya encontraste a Tiburón Mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a Tiburón Mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡A dónde se está yendo! ¡Puede que Tiburón Mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a Mami. Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Miremos por allá! Veo algo rosa detrás de la roca ¡Oh! Solo son frutas rosas ¡Sigamos buscando! ¿Qué hacemos? Tengo miedo que el pterosaurio se despierte ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! ¡Amigos! ¡Por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio! ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! ¡Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio! ¡Muchas gracias amigos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Hola amigos! ¡Este es un parque temático de dinosaurios! ¡Donde los dinosaurios viven! ¡Viné a ver a los dinosaurios con Pequeño Bebé! ¡Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Huchamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es un lindo huevo de arcoiris! ¡Es muy tierno! ¡Jejeje! ¡Me pregunto qué dinosaurio será! ¿Un colorido herbívoro como este huevo? ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Mmm! ¡Pero el huevo de arcoiris está solo! ¡Creo que perdió a su mamá! ¡Pequeño bebé! ¿Ayudamos al huevo de arcoiris a encontrar a su mamá? ¡Oh! ¿A dónde se fue el huevo de arcoiris? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el huevo? ¡Ay! ¡Jejeje! 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 ¡El huevo arcoiris es un bromista! ¡Jejeje! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Auch! ¡¿Quién me piso la cola?! ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Brawr! ¡Brawr! ¡Jejeje! ¡Gusto en conocerlos! ¡Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo! Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes. ¡Hola niños! Pe-pequeño bebé, no llores. Mi gran altura te debió asustar. ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! BRACHIOSAURIO ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez. ¡Oh! ¡Mamá Brachiosaurio! ¿Por casualidad perdiste este huevo arcoiris? ¡Oh! ¡Nunca había visto este huevo! ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh! ¡Qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Ah! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Woo! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! ¡Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¿Tienes hambre? ¡Ten algunos ricos bocados! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento, pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Mira, Saura, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez! ¡Mamá Mayasaura! ¿Por casualidad perdiste este huevo? ¡Oh! ¡Qué lindo huevo! ¡Pero no es mío! ¡Wow! ¡Hola, bebé! ¡Entonces seguiremos buscando a la mamá de este huevo! ¡Mira! ¡Hay un nido vacío por allá! ¡Puede ser el nido de este huevo! ¡Oh! ¡Creo que es un dinosaurio aterrador! ¡Escondámonos! ¡Ah! ¡Mi huevo rojo no está! ¿Quién robó mi huevo? ¡Espera! ¡Algo huele familiar! ¡Si traes a mi huevo de vuelta ahora, no te comeré! ¡Aún no quieres salir! ¡Muy bien, entonces! ¡Huevo rojo de T-Rex! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estás! ¡Dame mi huevo de vuelta! ¡Oh! ¡Hay un huevo rojo por allá! ¡Oh, mi bebé! ¡Eres muy valiente igual que yo! ¡Ah! ¡Perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos! ¡Aceptarían mis disculpas! ¡Estábamos muy asustados! ¡Pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas! ¡Muchas gracias! ¡Hm! ¡Entonces, ¿de quién es este huevo? ¡Oh! ¡Huevo arcoiris! ¡¿A dónde estás yendo?! ¡Wow! ¡Creo que la cascara se está rompiendo! ¡Guau! ¡Nunca había visto a este bebé dinosaurio! ¡Ah! ¡Huchamos! T-Rex T-Rex ¡Soy el mejor cazador! T-Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nada se puede escapar de mí ¡Guau! T-Rex ¡Soy el mejor cazador! T-Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nada se puede esconder de mí ¡Guau! T-Rex 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 ¡Ja, ja, 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 ja! T-Tiranosaurio Rex ¡Soy el mejor cazador! T-Tiranosaurio Rex T-Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Veo, veo! ¡Ladrones de dinosaurios! ¡Qué guay! ¿Qué está pasando? ¡Qué guay! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez ¿Un gorro de cumpleaños? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los Triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus cuernos Muchas gracias, amigos Se te ven muy bien Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh, mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Aquí está tu vela, espinosaurio ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm, no veo nada ¿En dónde estará? ¡Oh! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir? ¡Son dientes! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Aquí están tus dientes, T-Rex Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rei de dinosaurios! T-Rex, T-Rex Terrible cazador Trazos cortos, dos dedos ¡Dientes afilados de 20 centímetros! ¡Gran comedor! Come doscientos kilos, pase a más, tica, tiranosaurio Tiranotiranosaurio Tiranotiranosaurio ¿Quién es el rey de los dinosaurios? Yo, 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 espinosaurio Yo, yo, tiranosaurio Tibura gigante de la espinosa El espinosaurio Ruge, ruge Patean los pies Masca la mandíbula Nada le gana a mi boca de cocodrilo Yo, 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 pinosaurio Yo, yo, tiranosaurio Tientes afilados Fuertes mandíbulas El tiranosaurio Ruge, ruge Patean los pies Masca la mandíbula Nada le gana a mis dientes afilados No se acaba aquí ¿Quién es el rey de los dinosaurios? Yo, yo, espinosaurio Yo, yo, tiranosaurio Gigante mandíbula Espinosa vela Espinosaurio Va, ru, ru, ru ¿Qué dijiste? Dientes afilados ¡Titura! Fuerte Mandíbula ¡Mueve! Tiranosaurio va Ru, ru, ru Aún no terminamos Ru Espinosaurio contra Tiranosaurio Rex Soy tiranosaurio Rex ¡El mejor cazador del mundo! Mis dientes me hacen invencible ¿Qué comeremos hoy? Mientras T-Rex buscaba comida Teranodon apareció delante de él ¿El mejor cazador? Me pareció que el espinosaurio dijo que él era el mejor cazador del mundo ¿Qué? ¿Espinosaurio? Sí, lo vi con mis propios ojos Es tan bueno cazando que tenía una pila de peces así de grande ¡Imposible! Necesito verlo yo mismo ¡Rar! Soy yo, espinosaurio Atrapar peces es pan comido para mí Un pez Dos peces Tres peces Este debe ser el dinosaurio del que hablaba Teranodon ¡Oye tú! ¿Eres el espinosaurio famoso en cacería? Oí hablar de ti ¡Ja! ¡Claro! ¿Quién se atreve a hablar conmigo? ¡Soy el rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¿Rey de los dinosaurios? ¿Crees que eres el rey de los dinosaurios solo porque atrapaste unos peces? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy el verdadero rey ¡Tiranosaurio Rex! ¿Qué estás diciendo? Bueno Hagamos una batalla para ver quién es el mejor El que atrape más peces de los dos es el verdadero rey de los dinosaurios ¡Ja! ¡Eso es fácil! ¡Sí! 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 ¿Por qué no puedo atrapar ninguno? Intentaré otra vez ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ven aquí! ¿Ya te diste cuenta? ¡Soy el grandioso rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Esto no cuenta! Tú sueles cazar en el agua Pero hoy fue mi primer día cazando peces Hagamos una batalla más en ese bosque por allí Y si tú me ganas allí Aceptaré la derrota ¡Ja, ja! ¡Aún así no me vencerás! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Quien llegue primero a ese gran árbol gana ¿De acuerdo? ¡Ja! Eso no es para nada difícil Ya verás, yo voy a llegar primero Cuando diga ya, ambos comenzamos a correr ¿Listos? ¡Ya! ¡No! ¿Cómo es que vas tan rápido? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves mis fuertes patas traseras? ¡Esto no es nada para mí! ¡Ah! ¡Soy grande! ¡Soy el ganador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! No lo creo. Yo gané la batalla de los peces, así que yo soy el rey. ¿Qué dices? ¡Corres más lento que yo! Casi te ahogas en el agua con esos bracitos. ¡Yo soy el rey! ¡Ah! ¡No, yo gané! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el ganador! ¡Soy yo! De acuerdo. El ganador será el que alcance primero a ese dinosaurio de allí. ¿Qué te parece? ¡Eso es fácil! ¡Comencemos! ¡Llegaré primero! ¡Imposible! ¡Yo llegaré primero! ¿Justo entonces? ¡Ja! ¿Pensaron que podrían alcanzarme? ¡En su sueño! ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? ¡Admítelo! ¡Yo soy el rey de los dinosaurios! ¡No! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Qué pesado eres! ¡Bien! ¡Entonces otra batalla más! ¿Crees que tengo miedo? ¡Yo soy el rey! ¡Estos dos! ¡Oh, vaya! ¿Esta batalla por el título de rey de los dinosaurios ¿Alguna vez acabará? ¡Lagarto tirano! ¡Tiranosaurio rex! ¡Cazador de peces! ¡Espinosaurio! ¡Pico largo! ¡Teranodón! ¡Atención! ¡Atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo, marchen! ¡Un, dos, tres, cuatro! Soy anquilosaurio y tengo una armadura No le tengo miedo al tiranosaurio Fuerte y duro como un tanque ¡Atrévete si puedes! ¡Tilosaurio armado! ¡Anquilosaurio! ¡Anquilo, atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo, marchen! ¡Un, dos, tres, cuatro! Soy anquilosaurio y tengo un carrote No le tengo miedo a los cazadores Larga cola, super fuerte ¡No te acercas mucho! ¡Dinosaurio armado! ¡Anquilosaurio! ¡Anquilosaurio! Perdí mi nido ¿Dónde están mis huevos? Por aquí, por ahí Mis huevitos ¿A dónde fueron? ¡Mis bebés! ¿Dónde están mis bebés? Encontré mi nido Encontré mis huevos ¡Ladrona! 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 Mis huevitos ¡Aléjate de ellos! ¡Oh! ¡No soy una ladrona de huevos! Obiraptor La ladrona de huevos Pensé que los había dejado allí Delante del árbol más alto ¿Dónde podrían estar? ¿Están aquí? ¿O por allá? Mamá Protoceratops buscaba su nido Pero parece que no logra encontrarlo ¡Oh, flores! ¡Qué bonitas son! Como mis bebés son igual de hermosos ¡Deben estar junto a las flores! Bueno, veamos ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Vete ya mismo! ¿Qué haces aquí? ¿Acaso estás intentando robar mis bebés? Disculpa Este es mi nido Quizás no sea una ladrona No, no, no Yo tengo razón ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay, una ladrona de huevos! Después de oír a Protoceratops Los dinosaurios comenzaron a acercarse uno a uno ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Alguien me ha robado los huevos? ¿Oh? ¿Qué sucedió? Bueno Esta ladrona de huevos intentó robar mis huevos cuando fui a beber agua ¿Realmente eres una ladrona de huevos? ¡Vaya! Definitivamente te ves como una ladrona de huevos. ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Cómo? ¡No, no es cierto! Por favor, escúchenme. ¿Por qué crees que deberíamos escucharte? Debes ser una ladrona de huevos. ¡No, no lo soy! ¡Estos son mis huevos! ¡En serio! ¡No puedo creerlo! ¿Ahora dices que son tus huevos? En ese momento apareció Trodonte. Trodonte. Los Trodonte son reconocidos como sabios entre los dinosaurios. ¿A qué viene todo este ruido? La atrapé robando mis huevos y ahora dice que son de ella. ¡Eso no es cierto! ¡Ella simplemente apareció de la nada y comenzó a llamarme ladrona! En un momento como este debemos pensar. Déjenme ver. ¡Ah! ¡Tengo una buena idea! Como hay 10 huevos, cada una se llevaría 5. ¿Qué? Esperen. Los dividiré por la mitad para ustedes. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡No hagas eso! ¡Puedes hacerle daño a mis bebés si los mueves así! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¿Qué podemos hacer? Como hay 10 huevos y dos mamás, creo que esta es la mejor solución. ¿Tienen una mejor idea? ¡Ah! 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 ¡Toma todos los huevos! ¡Ah! ¡Es porque no son tus huevos! Ya lo tengo. Bueno, como estás pensando en la seguridad de los huevos, debe ser la mamá verdadera. ¡Pero! ¿Qué hay de mí? Soy una mamá también. Tampoco quiero que mis bebés salgan heridos. Pero no mostraste las mismas ansias por proteger tus huevos. Además, el tiempo resolverá este problema. ¡Oh! En ese momento, los bebés comenzaron a salir de los huevos. ¿Lo ves? ¿Aún crees que soy una ladrona de huevos? Se parecen a mí. Son mis bebés. ¡Lo siento! Entonces, ¿en qué lugar estarán mis huevos? ¡Ah! ¡Todos están aquí! ¿Dónde está mamá Protoceratops? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? Tus bebés están despertando ahora bajo el árbol de Ginkgo. ¡Deprisa! ¡Oh! ¡El árbol de Ginkgo! ¡Oh! ¡Entonces, debo irme! ¡Oh! ¡Mis preciosos bebés! ¡Los amo con todo mi corazón! Así es. Obiraptor no era una ladrona de huevos. Era la verdadera mamá. Los bebés Protoceratops también conocerán a su mamá pronto. Parecido a un rinoceronte, Trotoceratops. Cresta de pollo, Obiraptor. Dinosaurio sabio, Troodonte. Pequeño y rápido, Ipsilofodón. ¡El maestro de los cabezazos! ¡Paquicefalosaurio! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Tres cuernos! ¡Triceratops! Selva adentro, vive Triceratops. Los dinosaurios, me tienen miedo. Por mis tres, tres grandes cuernos. Tengo tres grandes cuernos, tres cuernos en mi cara. Pero no te asustes. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Tres cuernos! ¡Triceratops! Selva adentro, vive Triceratops. Los dinosaurios, son cariñosos. ¡Ja, ja, ja, ja! Por mi hueso, huesudo adorno. Tengo un adorno en la cabeza, adorno en la cabeza. Parece una corona. ¿No creen? ¡Ja, ja, ja, ja! Soy bebé T-Rex, pero tengo miedo. Todo es tan temible. El sonido del césped y del viento Es enorme y espantosa sombra. Soy bebé T-Rex, pero tengo miedo. Todo es tan temible. Cuando crezca y sea alto y grandote Podré ser el rey de los dinosaurios. Asustado bebé T-Rex Mamá T-Rex y bebé T-Rex Salieron a cazar juntos. Pero bebé T-Rex parece tener mucho miedo. ¡Ahora! ¡Mami! No puedo hacerlo. ¿Cómo puedo morder a un dinosaurio más grande que yo con mis dientes pequeñitos? ¡Tengo mucho miedo! Puedes hacerlo. Solo inténtalo. ¿Qué es esto? Es tan solo un bebé dinosaurio. Vamos a comer más plantas. Bebé T-Rex le temía a muchas cosas. Hasta las cosas más pequeñas lo espantaban. Mamá T-Rex recordó cuando... Mami, ¡ayúdame! ¡Hay un dinosaurio grande! ¡Intenta atacarme! Solo son pequeños bebés musauros. Mami, ¡es un dinosaurio muy, muy grande! Ese dinosaurio es un apatosaurio. Es muy grande, pero es un tranquilo dinosaurio herbívoro. Mami, ¡mami! ¡Hay unos dinosaurios aterradores sobre nuestras cabezas! ¿Qué hacemos si nos lanzan con sus alas? ¡Ah! ¡Ese es Teranodon! ¡Es un reptil volador! Los T-Rex son los reyes de los dinosaurios. Tengo que enseñarle a bebé T-Rex a ser valiente. Cariño, no puedes seguirme a todos lados para siempre. ¡Eres un fuerte dinosaurio carnívoro! ¡Ve a mostrarles lo fuerte que eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada de nada yo solo! ¡Ah! Te irá muy bien solo. Eres un T-Rex, el rey de todos los dinosaurios. Mamá T-Rex envió a bebé T-Rex muy lejos. Probablemente no haya nadie en la playa, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¿Ah? ¿Cómo llegué tan lejos? ¡Oh! ¡Corro bastante rápido! ¿Es por mis fuertes patas traseras? ¡Debería correr otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un T-Rex! ¡No nos corren! ¿Ah? ¿Cómo? ¡Ellos me tienen miedo a mí! Bebé T-Rex reunió el coraje para subir la montaña. ¡Ah! ¡Es un T-Rex! ¡Es un буду a L-Rex! ¡Es un ruido! ¡Es aterrador! Dijeron que yo era aterrador. Mi rugido sí que fue bastante fuerte Sonó muy poderoso Pero me está empezando a dar un poco de hambre ¡Es un día tan divertido! Quizás debo intentar cazar algo ¡Voy a raro! ¡Aquí voy! ¡Soy el valiente Bebé T-Rex! Me alegra haberlo enviado solo El valiente Bebé T-Rex Algún día, Bebé T-Rex también será un gran cazador ¡Raaah! Lagarto tirano, T-Rex Cuello largo, Brachiosaurio Herbívoro de cabeza pequeña, Musaurus Herbívoro enorme, Apatosaurio Pico largo, Teranodon Herbívoro, Brachiosaurio ¡Vamos! ¡Vámonos! Herbívoro, Brachiosaurio ¡Vamos! ¡Ho, ho, ho! ¡Ahí viene Brachiosaurio En una manada! ¡Gigante Brachio! ¡Se extrañó como un gato! ¡Hey, ho, Brachio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hey, ho, Brachio! ¡Vámonos! ¡Yo, ho, ho! ¡Hey, ho, Brachio! ¡Vámonos! ¡Hey, ho, Brachio! ¡Vámonos! ¡Yo, ho, ho! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer click en suscribirse! ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube